De hoy entramos en un nuevo convoy Ay no, no me da el carro, perdonen, perdonen Un nuevo convoy con suscriptores ¿De qué se trata MG? ¿De qué se trata? Pues es un convoy que no decidí hacerlo con un carro en específico como siempre acostumbramos a hacerlo Dirás MG que ibas a grabar o qué Pues iba a grabar el convoy de este carro, ¿cómo se llama? El Tesla Pero como entré a esta sala y me encontré al seguidor que viene detrás mío Y me dijo, MG vas a grabar Le había dicho que no, pero dije, vamos a grabar hombre Vamos a grabar para dos cosas, para decirme que grabamos Y para que... Cuidado con ese camas, cuidado con ese camas, no, ya valió ¡Y voló! Se marchó a su barco, le llamó Muy bien, este seguidor que está aquí atrás mío me preguntó que si iba a grabar Y yo ya me había dicho que no, pero dije Bueno, pues vamos a grabar para cumplirle su... Cumplirle, me dijo que era su sueño grabar conmigo Que saliera en un video mío Y le dije, pues vamos a cumplirle el sueño Y sirve que grabamos un video que esté cortito, pero lo grabamos gente Iba a grabar el convoy de Tesla, pero recordé que les había dicho que iba a avisar antes Para darles una oportunidad que entraran ustedes y dicen No, si lo grabo y lo subo Y sin avisar, me van a linchar Dije, me van a... Se van a enojar, vaya conmigo, pensé pues Entonces pues mejor decidí grabar este convoycito Y aunque está muy simple Digamos que... No hacen fila No, no hacen fila Nunca han respetado la fila Pero ya ni modo Digamos que aunque es un video cortito Pues sí... Sí tiene algo de interesante Digámoslo así gente Otro que me dice, miren ¿MG eres tú el de YouTube? Eh... Sí, sí es él, dice Sí, soy yo Sí, soy yo A ver, déjenme contestarle el chat No me agarra, déjenme que me cargue Sí Sí, soy yo Ven, véngase que estamos grabando Eh... Ah, no, estamos con Z Disculpen gente, en serio, disculpen Nunca me había dado una tos tan fea, ¿saben? O sea, tan fuerte así Tendré que hablar un poquitito menos Gente con 500 de oro ¿Qué carro recomiendan comprar con 500 de oro? Ahí me lo dejan en los comentarios ¿Qué carro comprarían ustedes? ¿Y para qué lo utilizarían? Y ya yo veré que... ¿En qué invierto esos 500 de oro? Porque quiero comprarme un carro de oro, pues Pero... Eh... No perderlo, digámoslo así En un carro que... Eh... No sea bueno O por lo menos no de abasto Ni para los parkour, ¿saben? Porque si compras una camioneta Un coche va a ser... Eh... Para los parkour, no creo que para farmear Casi todos cargan abajo de 15 espacios de carga Entonces, pues eso... Digamos que no sirve mucho Pero bueno, aquí viene el suscriptor Vamos a descansar un poquito la garganta, gente Un... Un medio minutito nada más Me quedé sin gasolina, dice Toca ir a ayudarlo, gente Acuérdense que aunque el equipo de rescate No esté en servicio Toca ir a ayudarle, claro que sí Aunque no estemos en servicio, men Toca ir a... Y voló Otro que vuela Joder Ay, casi me caí Casi me cayó al lado Cayó al lado Pues sí, literalmente cayó al lado Muy bien, vamos a ayudarlo Aunque el equipo de rescate Esté fuera de labor Fuera de servicio Eh... Mientras traigamos un vehículo adecuado Para remolcar Todo está bien No sé Ahí está Vinieron todos Vinieron todos Pero porque me vine No ayudar Porque llevan allá adelante Chales Hola, me saludas Dice Claro que sí, Brian Claro que sí Un saludito para ti Un saludito para ti Espero que disfrutes mucho los videos Yo trato de hacerlos lo más entretenidos posible Aunque a veces no se puede O a veces solamente salen Ya sea files O bajos de volumen O así Pero un saludito, brother Un saludito a Brian Ahí Me sorprende Que yo no esté Tirando O sea Dándole jalones Al camás Porque hay veces Que lo jala Y... Y se queda atrás Y le hace el jalón Y se viene En joda Para adelante No sé A lo mejor no me entienden Saben Pero me refiero A que es como un lástico Que se queda atrás Y ya cuando está bien estirado Se viene para adelante Con una fuerza Que a veces te pega Y vuelan los dos Eso es lo que me sorprende Dirección al derecha Gente Cuidadito con Brian Cuidadito Cuidadito No se rebasa por la derecha Pero... Se la paso Se la paso No se rebasa por la derecha Pero se la paso Lo que tarda esto Es en girar bastante Tarda en girar bastante No es que le cueste Digámoslo así O sea Tiene la potencia Para girar Pero debido a que Se articula No sé en qué Influyirá eso Pero en algo Influye Que... Que hace que... Si me entienden Denle pues Es que yo voy Muy... Yo voy rápido Denle Aquí viene Un... Osh... Osh... Juan 7 5 A 4 4 Saludos ¿Qué video se viene? ¿Qué video se viene? ¿Qué video se viene? Por si tienen la duda Pues... No es que me estén preguntando Pero ¿Qué video se viene? Por si tienen la duda Pues... Se viene... Como ya dije Con voy de... Déjenme checar... Exactamente Déjenme checar Exactamente A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Ya le voy a dar Ya le voy a dar Sí Muy cierto, muy cierto Ya Ah, ya tiene Ya tiene gas el men Bueno, está bien Aquí tengo la lista Gente La está buscando Muy bien De Convoys Los próximos videos que se vienen son Convoys de El Tesla Cyber Sur Y de la Niva Chevrolet Gente La que literalmente se llama Niva Chevrolet De esos dos son los más recientes Ya después de la Niva Chevrolet Viene el Convoy de Crash Pero ese ya será Yo creo que De aquí a Dos semanas O una Si me entienden De Noob vs Pro vs Hacker Noob vs Pro vs Hacker Gente No sabría decirles ahorita De la serie de rescatistas Serán yo creo Dos videos al mes De esa serie Saben porque Aunque no crean Cuesta bastante Ya la gente Casi no se cae Ya la gente Casi no Necesita ayuda Y menos con el Con lo que implementó Orso De volver a la ruta Con la carga Saben Entonces ya la gente No necesita ayuda Digámoslo así O Hay veces que Aunque tengan el botón Ahí Esos son como yo Los que son como yo Aunque vean el botón Ahí A veces me espero Que vengan a ayudarme Por descuido Porque Me parece irreal Saben Pero ya cuando Llevo mucho rato Pues si Ya le doy el botón Pero bueno Ay ya me quedé Ya me quedé Aquí atorado A ver Mi cadestrante No me da No 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 Muy bien gente Estoy checando y después de La Cybersug del Tesla Está el MTS80 O mejor dicho El tractor El farming truck El tractor está después Entonces no creo que haya Alguien que tenga el tractor De 500 de oro Esperen gente se me está ocurriendo Una idea eh aunque es algo De lo que después me pueda arrepentir Pero bueno como no creo que alguien Tenga el tractor de 500 de oro El vehículo que sigue Es la Cher Entonces ese es el Num versus pro versus hacker Que seguiría Si no encuentro a alguien Que tenga el tractor Ahí está De la serie comparativa Probablemente sería Sil 130 versus Gas 66 O algo así De ese todavía no estoy muy seguro Pero los convoys Eso si Los convoys que les dije Eso si son seguros Seguros gente Ya los Num versus pro versus hacker Pues también son seguros Porque No cambian los carros Saben no cambian los carros No desaparecen Básicamente La serie comparativa Tal no estoy muy segura Y como les dije La serie de rutas peligrosas Así se le llama Este Ayúdame que des Quien es Quien es Brian Vamos a ayudar a Brian La serie De Esta serie De rescate Como ya les dije Gente Ya la gente Casi no se cae Y ya hay más métodos Para salir Tanto como Winches Mejores autos O eso De volver a la ruta Con la misma carga Saben Porque si fuera Volver a la ruta Pero sin carga Pues De nada serviría Y si se esperaría Aunque Como Los desarrolladores Del juego Pues No estoy en contra De eso Pero es más difícil Entonces Por eso aclararles Y ya Dicho esto Gente Vamos a continuar Con quien estamos Quien está por aquí Nuevo Y Ya se están saliendo A ver Vamos a añadir A Josué Construye Y A Juan Ay a Brian También Muy bien Estás Dragón Por aquí Un saludito Está Brian Como ya Ya le dije Le mandé un saludito Está Tony Un saludo Tony Y está Josué Construye Un saludo Un cordial Saludo Josué Y está Juan 75 A 44 Di que no me va a subir Aquí a Artica Serio no me va a subir Aquí a Artica En serio No me va a subir Pero que A ver Creo que tenía lodo O algo así Las llantas Si Si Tenía lodo Porque no le No le está costando Subir al Tatra La verdad Que no le está costando Última carga Gente Y ya dejamos El video De hoy Por aquí Gente Muy bien Espero que esquive Ese árbol Ahí está Le sacó vueltas Muy bien ¿Quién está por acá? Está Juan Con su Osh Está Dragon Con este El gas El Si es gas No Si Creo que si Es gas 3303 Digo 330 Si 3 3303 Está Tony Con el que A más de 3 millones No No había checado Algo No tengo Casi Gas No había Checado Eso En serio Le cuesta Tanto A la Artica MG Me iré a dormir En un rato Yo también Yo y Amerito También me duermen Bueno Me mandan A dormir ¿Verdad? Me mandan A dormir En un ratito También A mí Espero La gas Me rinda Gente Porque si no Y si le activo La tracción Trasera Va más lento No sé Si es por el lodo Que realentiza Las llantas O algo Eso Pero si Le Si le activo La tracción Trasera Va súper Súper Lento Miren Bueno Va más lento Pues ¿Verdad? Y es lo mismo O sea Menos gas Menos Combustible Y consumido Pero más Tarda Y más Y más MG Y más Tarda Sí Sí Ahí ya me quedé Sin gas Y para que me muevan De aquí Va a estar Va a estar Carajo Gente Esta escena Está Mítica Para una de rescate Siente Pero como No estamos En eso Pues Ni modo MG Puedo salir En el video Soy Sud Ya está saliendo Ya está saliendo Usted no se apure MG Jugamos un parkour Dice Josué Ahorita no Pero después Claro que haremos Parkours Ahí No sé Si me pudiera Ayudar Juan Juan es el que Tiene Los Osh Entonces Por eso Digo Vaya Yo tampoco Tengo gas Yo tampoco Tengo gas Ayúdeme Juan El arte Que es bastante Pesado Es bastante Pesado Nada Gente ¿Saben qué? Me tengo que ir lastimosamente Pero vamos a ir dejando el video por aquí Aunque entregamos bastantes cargas Aunque el video no sea tan largo Es un buen tiempo Y pues nada Gente Yo me voy despidiendo Ya saben a quién saludé Gracias a todos por ver los videos Gente Y pues nada Ya saben también que videos se vienen Y etc Gente Esto ha sido todo Y yo me veo en la próxima Chao Chao